Con ocasión de sus 37 años de vida institucional, el Colegio de Bachillerato Tonchigüe en el transcurso de esta semana ha llevado adelante una serie de actividades y en la mañana de este viernes se cumplió con una maratón atlética que recorrió desde SAME hasta la puerta principal del plantel y que contó con la participación de más de 50 estudiantes entre varones y mujeres. Claro, no, cansado ya que hubo buenos competidores, no fue nada fácil llegar de primer lugar aquí a la institución. Derlin Zambrano fue el ganador de la competencia atlética en la categoría varones y luego del triunfo hizo público el mensaje a sus compañeros. Las personas que del otro año que quieran seguir participando que se fuercen cada día más para que así el próximo año puedan ser unos excelentes competidores y puedan llegar de primero. Siempre se ha acostumbrado a hacer esa actividad de la maratón, a los chicos les encanta participar y lo hacen bien y ya hago buenos ganados. La rectora encargada del plantel, Yaner Ramírez, destacaba el porqué del desarrollo de la competencia atlética y más adelante, en la mañana de ese mismo viernes, se efectuó la Casa Abierta, cuya apertura la hizo la presidenta del gobierno estudiantil, Saron Moreira Ganchoso. En el área de lengua y literatura, educación artística, cómics y biografías de ciertos exponentes de la poesía ecuatoriana. Además contamos con reciclaje, el stand de dibujo técnico y de ciencias naturales y químicas. Y por otro lado, los proyectos de grado, que son los proyectos de emprendimiento, son de mis compañeros de secto curto, incluyéndome, van a destacar cada uno de sus proyectos. Y también tenemos el área de gastronomía. El trabajo se lo ha hecho con esfuerzo. No nos podemos quedar estancados en cuanto a la crisis económica, sino que también nosotros presentar cada uno de los trabajos que desarrollamos en cada una de nuestras aulas. La docente Narcisa Rueda también aprovechó para destacar lo que se exponía en el área de lengua y literatura. Podrán observar los diferentes cómics, los graffitis que son elaborados por los mismos estudiantes. Pero aquí hay algo diferente, hay una peculiaridad de que los graffitis son mensajes que los estudiantes han puesto para llevar a la reflexión de cada uno de nosotros. El área de educación artística ha expuesto a los máximos exponentes de la literatura. Tenemos un cartel de qué es la arquitectura y obras arquitectónicas representativas. En el área de la química tenemos exposición, tenemos la belleza y el hogar. Tenemos los productos necesarios que durante todo el día están con nosotros. Finalmente la rectora encargada del plantel indicó que la semana cultural culminará el lunes venidero con la sesión solemne prevista para las 9 horas de ese día. Hay una invitación de manera especial porque al cumplir los 37 años la señora asambleísta alterna, Nancy Basurto, ha gestionado una condecoración para el colegio. Es al mérito educativo la Asamblea Nacional del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte. Y eso se la va a hacer aprovechando la sesión solemne el día. En Tonchihue, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.